Por dimensión de la presidencia se va a someter al voto la aprobación del acuerdo para la adquisición de cuatro vehículos y camionetas para el servicio de seguridad ciudadana, que incluye lubricante, carburantes, combustibles y equipamiento del personal para garantizar su operatividad durante la presidencia fiscal 2012, vía excederación de procesos de selección. Los señores regidores que se encuentren a favor de la aprobación de dicho acuerdo, síganse a levantar la mano. Cuatro votos, a favor. Los señores regidores que se encuentren en contra, síganse a levantar la mano. Dos, tres, cuatro. Por la aprobación de la adquisición de un camión cisterna para abastecer de agua potable a la aprobación ubicada en la zona periférica del distrito Nuevo Chimbote, los señores regidores que se encuentren a favor de la aprobación de dicho acuerdo, síganse a levantar la mano. El día... Cinco votos. Seis. Seis votos. De nuevo voto. De nuevo voto. Seis. Los señores regidores que se encuentren en contra, síganse a levantar la mano. Ninguno. Los señores regidores que se abstenen, síganse a levantar la mano. Cuatro. El otro, los señores de Ciudadano, tenemos que hacerlo más rápido porque el canal hay que dar ventaja, no hay que dar ventaja a los delincuentes que les avancen, a que nosotros hay que avanzar de contra ellos para que tenemos la capacidad de nuestro distrito. Nuestra felicitación al alcalde por proponer estas compras que se hacen de las unidades. Son sesiones extraordinarias, son cosas de emergencia que estamos pidiendo. Amigos de Nuevo Chimbote, vamos a comprar cuatro camionetes en Enazgo, ojalá que sea un mes, mes y medio a más tardar, y su cisterna, toda la parte alta que necesita. Gracias, vamos a seguir trabajando estos cuatro años. Bueno, los acuerdos me parecen perfectos, sobre todo con adquirir los vehículos para proteger a la ciudadanía, y como también los cisternos para que puedan llevar agua a esa gente que tanto lo necesita. Gracias. 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 Gracias.